¿Cómo quieres que te quiera yo? Si tú no me das tu corazón, si me dieras todito de ti Vida mía yo sería feliz Si me dieras un poquito más, vida mía yo sería feliz En tus brazos siempre quiero estar Y tu piel sobre mi piel sentir Si me dieras un poquito más, vida mía yo sería feliz En tus brazos siempre quiero estar Y tu piel sobre mi piel sentir Amor mío no me hagas sufrir Ven a darme un poquito más Vida mía yo sería feliz En tus brazos siempre quiero estar Y tu piel sobre mi piel sentir Si me dieras un poquito más, vida mía yo sería feliz En tus brazos siempre quiero estar Y tu piel sobre mi piel sentir Un poquito más Un poquito más ¡Hala!